bueno mi gente avance capítulo 50 el desafío de voz y esto se puso bueno no mañana va a ser el boss rojo sabemos que acá hay alianzas y bueno este avance mejor dicho mañana ver puñetazos sangre madrazos todo lo que se puedan imaginar las imágenes son concretas caracol bueno esta vez no decepcionó y bueno y vemos fuertes agarres no tarzan contra moisés jalando tarzan luego contra maleja tumbándola y bueno luego maleja metiendo su manotazo ahí a karina que incluso pues escucha hay una voz que dice que te pasa maleja entonces yo creo que más de uno mañana va a pelar el cobre y bueno hacer un capítulo bastante subido de nivel no bastante un poco de agresividad y bueno lo que se es que mejor dicho imperdible imperdible el capítulo de mañana y bueno recuerde que ahí les debo siempre en la pestaña de comunidad quien cree que va a ser el ganador no quien cree que va a ser el ganador pero recuerden que bueno pues es un leve avance hora y media que es un capítulo y bueno una prueba que es larga no por mi parte creo que esta batalla no se se puede aliar con meta gama obviamente le quieren tirar al favor bueno ya ustedes me dejarán en sus comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima